El rugby sigue teniendo un hueco importante en la actividad deportiva del Biasoa. El club rugby dirun disputó el fin de semana pasado un triangular en la localidad del Andare ante dos equipos muy potentes, el Hernani que juega en la categoría de plata del rugby nacional y el equipo pamplonica de la única. En el primer partido los irundarras que se presentaron al torneo con sólo 14 jugadores debido a la gripe no tuvieron muchas opciones ante un Hernani que se mostró superior ganando por un claro 31 a 0. En cambio en el segundo partido los vidasotarras reaccionaron y vencieron a la única por 19 a 12 en un partido muy igualado. El encuentro fue vibrante y hubo jugadas de calidad por parte de ambos equipos. Un buen resultado teniendo en cuenta las bajas con las que contaba el equipo.